Vamos a ver, uno por lluvos. Ya estamos. Ya estamos con el susto. Yo veo un corsete, a mi no me pasa nada. Ni me asusto ni nada. Los corsetes son buenos, los corsetes te ayudan. ¿Qué hago con esto, Carmen? Primero tendría que hacer esto. África, aquí. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 3 y 9? He dicho África. Ha dicho África aquí, y ha preguntado para... He dicho África. África aquí. Spoiler. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 3 y 9? 9. 9. Entonces aquí sería... 9 entre 3 es 3, 3 por 2 es 6. 9 entre 9 es 1, por 1 es 1. Ahora, ¿cuánto es 2 tercios menos 1? ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? No. 2 tercios menos 1 es... ... 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 1, 1 es 1? 2 tercios menos 1 sería 2 tercios menos... ... ... ... ... ... ... ... ... Y ahora 1 partido 1 Si hago el mínimo múltiplo que es 3 me queda 3 entre 3, 1 y ahora aquí 3 entre 1, 3 por 1, 3 3 tercios, 2 tercios Menos 3 tercios Menos 1 tercio ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Yo se lo mando Que no tengo en el whatsapp Por el nombre Entonces esto sería menos 1 tercio Pero eso no debería hacer después Porque entonces el primer ¿El qué? Que primero hay que hacer 2 tercios menos 3 tercios Y después al siguiente se va a hacer Pues sí Vamos a ponerla así Aquí 2 tercios menos 3 tercios ¿Higo? Sí Vamos a ver Ahora sería Ahora sería 6 novenos menos 1 noveno son 5 novenos Que no se puede simplificar No Y aquí quedaría Más 13 por 2 tercios Menos 3 tercios ¿Cuánto es? Menos 1 tercio Luego os perdéis Ya pero No sé Eso Eso Los paréntesis ¿Vale? Ahora tendría que hacer cuadrado esto ¿Y si hubiera por la puerta El 3 tercio? No No Esa al final Vamos a dejar la topa al final ¿Por qué estaba 5 noveno? 6 menos 1 es 5 ¿Qué sugería? Pues esto La única manera de hacerlo bien Es hacerlo tranquilo Como todo en la vida En matemáticas tienen que ver con la vida Ahora 13 por un noveno ¿Cuánto es? 13 por un noveno Sería 13 por 1 Partido Partido 9 13 noveno Ahora 5 noveno más 13 noveno 18 noveno Y ahora no os volváis locas Ahora os voy a poner A multiplicar en cruz ¿A que sí? 18 A que os voy a poner Multiplicar en cruz Mal Más fácil Si hace 18 entre 9 es 2 Más fácil Aquí es un 1 Y ahora si lo multiplican en cruz Y ahora si lo multiplican cruz Te queda 2 por 3 es 6 Partido 1 por menos 2 Menos 2 Y esto es menos 3 Que si lo hacen cruz Así arriba Esto es lo mismo Eso es lo mismo Así Aquí hay sorry